Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. Como ya vieron en el título del video o en el pequeñito del video, saben ya de qué se trata este video y es que muchos de ustedes me estuvieron diciendo que por favor probara la nueva base de Fenty Beauty y el corrector. O mejor dicho, no la nueva base, creo que la base no es nueva, pero el corrector sí es nuevo. Entonces, como yo escucho todo lo que ustedes me dicen, estoy aquí para probarlo. Sé que ya la base lleva tiempo en el mercado, no había tenido la oportunidad de probarlo, pero como muchos de ustedes me dijeron que por favor lo probara porque ustedes confían en mí y todo eso, entonces estoy aquí. Así que antes de comenzar, déjenme recordarles que se suscriban al canal a un botoncito allá abajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar. Ayer justamente domingo, yo estoy grabando esto un lunes, fui a comprar la base y el corrector y aquí está la base, la base tiene un costo de $34 dólares y el corrector tiene un costo de $26 dólares. La base lo estuve comprando en la tonalidad $235, espero que sea de mi tono. Allá si tú vas a Sephora sí tienes la oportunidad de probar las bases, por lo general los productos de alta gama siempre puedes probarlo. Entonces lo estuve probando, pero a veces la iluminación en esas tiendas no es la mejor que se diga, entonces esta creo que sí sería de mi tono. Vamos a pasar a su página a ver qué promete esta base. No he visto muchas reseñas de esta base, no soy fanática de los productos de Fenty Beauty, nunca los he probado, pero vamos a pasar aquí a ver en la página qué promete esta base. Aquí en su página dice que es un acabado suave pero mate, que es una base que es de larga duración y que es de cobertura de media a alta y que tienen 50 tonalidades. Eso es lo único que dice aquí de la base. Aquí en donde dice cómo aplicar la base, que me pareció interesante esto y me gustaría informarles también sobre esto. Aquí dice que antes de colocar la base, te hidrates la piel, en especial si eres una persona de piel seca. Luego que te coloques un primer para un mejor resultado y que batas muy bien la base. Entonces eso es lo que dice la página de este producto de Fenty. Vamos ya a sacarlo, a ver. Al sacarlo el empaque se ve así de esta manera, es de vidrio y viene con su respectivo pom. Ustedes ya saben qué pienso al respecto, me encanta cuando las bases vienen con pom, pero mis bases favoritas son esas que son de plástico, creo que son más fáciles de llevar contigo para cualquier lado, le sacas más provecho y todo eso. Pero no es que me moleste del todo una base así, pero sí prefiero que sea más de un pote plástico que de vidrio. Vuelvo y les repito, voy a estar utilizando en la tonalidad 235. Así que como siempre, cuando ponemos a prueba una base, de un lado lo colocamos con una esponjita y del otro lado lo colocamos con una brochita. Al igual que de un lado lo colocamos con primer y del otro lado lo colocamos sin primer. Entonces como primer voy a estar utilizando este de Huda Beauty y este da como hidratación. Como ustedes saben, o si ustedes me siguen desde hace tiempo, esta zona de mi rostro es bastante reseca y la zona T es bastante grasosa. Entonces no voy a utilizar un primer mate porque por lo que estoy leyendo, la base tiende a ser bastante seca. Por lo que dice que si eres piel seca, te hidrates la piel y todo eso. Entonces voy a colocarme este que es para hidratar y lo voy a estar colocando de este lado. Esto siempre me pasa, o a cualquier youtuber le pasa, hablamos y hablamos y no nos damos cuenta que no estábamos grabando. Pero bueno, ya me había colocado la base, creo que esa parte no se grabó. Entonces así se ve la base con dos pumps que estuve utilizando. Creo que ustedes pueden notar ahí que la base es totalmente mate porque no tiene ni un tipo de brillo. Entonces por eso es la razón que ellos dicen que si eres de piel seca, utilices hidratante. Yo ya utilicé mis hidratantes y todo eso, siempre lo utilizo con cualquier base. Pero sí, así se ve la cobertura. Puedo decirles que media y se puede construir alta porque ya aquí un poquito más de cerca creo que ustedes pueden notar que todavía se me ve un poquito, pero muy poquito las partecitas donde tengo las imperfecciones. Entonces lo que voy a hacer es colocar simplemente un poquito en esa zona para cubrir esas partecitas. Y la tonalidad creo que al principio, en el momento que me lo coloqué, me pareció que se veía bastante clarito para el tono de mi piel. Pero ya aquí, viéndomelo bien, creo que elegí un color bastante, bastante bien. Y sí se ve como de mi tono, como un subtono un poco amarillo. Y otra de las cosas que también les estaba diciendo que me supongo que no grabé, por lo que ustedes saben, mi cirugía y todo eso, no me voy a estar colocando base sobre mi párpado. Entonces creo que me voy a ver un poquito rara, pero bueno, lo vamos a dejar así. Vamos ahora a colocar la base de este otro lado y de este lado vamos a estar colocándolo con una brochita y lo voy a estar colocando con esta brochita que es la de Jacqueline Hill con Morphe, la 03. Y vamos a colocar nuevamente dos pumps. Como siempre les digo, chicos, siempre que colocamos base con una brochita siempre nos va a dar un poco más de cobertura que con la esponjita, porque por más que sea la esponjita, absorbe un poco de producto. Hay que tomar eso en cuenta. Así se ve la base con la brochita y como pueden ver, sí dio mucho más cobertura que con la esponjita. Casi no se notan mucho mis imperfecciones y que ya saben, con una brochita siempre vamos a tener un poco más de cobertura. La base, para hacer una base que es bastante mate, no lo siento sumamente reseco en el rostro, pero no estoy muy segura si es porque tengo mi rostro hidratado o porque de verdad es una base que se siente bastante bien en el rostro, a pesar que es una base que es seca, pero sí, yo lo siento bastante bien y la tonalidad creo que fue perfecta. Pero vamos a pasar ahorita a lo que es el corrector. Y el corrector lo estoy comprando en la tonalidad 190. Y este se ve algo así, es literalmente igualita a la base, solamente que esta es más chiquitita. Nuevamente es del mismo material y vamos a ver qué promete este corrector. Como les dije, este corrector tiene un valor de 26 dólares. Dice que es una textura bastante cremosa, que es de larga duración y que ayuda a corregir las imperfecciones y las rojeces del rostro. Vamos a colocarnos un poquito por aquí. Vamos a colocarnos solamente en las áreas donde queremos iluminar. Y lo va a estar difuminando con la esponjita. Me gusta porque es bastante ligerita y bastante fácil de difuminar. Y la cobertura sí puedo decir que es una cobertura media, no es como la de Char, la Sheet Sheet, que sí es de cobertura alta. Y no se seca tan rápido como otros correctores que literalmente lo tienes que colocar parte por parte e ir difuminándolo porque si no se seca rápido. En este caso, este no se seca tan rápido. Creo que también elegí la tonalidad correcta. Se ve bastante bien y sí se siente bastante bien en los ojos. Por lo momento no siento que se me haya metido por las arruguitas o las líneas que tengo debajo de los ojos. Así que sí, se ve bastante, bastante bien. Pero bueno chicos, voy a pasar a terminarme el resto del maquillaje y ahorita regreso con ustedes para hablarles un poquito de la base, si me gusta, si no me gusta y todas esas cositas. Y bueno chicos, ya aquí regreso con ustedes y con el resto del maquillaje terminado. ¿Y qué les puedo decir de la base? Sí es una base que es bastante, bastante mate. No se siente bastante reseco en el rostro. No sé, como les digo, si es porque yo siempre me hidrato la piel antes de grabar. Siempre me hidrato, me echo mi protector solar y todo eso y no lo siento reseco totalmente. También me parece que se ve bastante bonito en el rostro. Hay bases que son bastante resecos pero como que hace que se te note más como esas imperfecciones. No sé si me explico. Como ustedes saben, yo tengo esta parte de mi rostro que es bastante reseca y siempre tengo como... No pepitas porque no son como pepitas lo que tengo. No es difícil de explicar lo que tengo pero cuando utilizo una base bastante, bastante mate como que resalta más esas imperfecciones que tengo pero viéndome así, esta base no siento que me la resalte más bien. Me parece que se ve bastante, bastante bonita. Pasando al corrector. El corrector me gusta porque es bastante ligerito. Eso sí, no es un corrector que siento que sea de cobertura alta. Obviamente ahí no dice que sea de cobertura alta sino de cobertura media a alta. Entonces con lo que me eché, con lo que ustedes vieron que me estuve colocando, todavía siento que se me ve un poquito como las ojeras. Yo no soy de sufrir mucho de ojeras pero obviamente luego de mi cirugía no sé. Como que eso cambió un poquito y sí se me ve un poquitico por ahí. Entonces no siento que el corrector me haya tapado eso para nada. Pero sí, así se ve esta cosa. De verdad, por los momentos estoy fascinada. Pero como ustedes saben, siempre ponemos a prueba las bases a ver qué tal, a ver qué tanto nos dura. Esta base dice que es de larga duración entonces hoy tengo varias diligencias que hacer. Así que nosotros nos estamos viendo durante todo el día. Chicos, estoy aquí sentada en la mesita terminando de arreglar algunas cosas del video que ya habrán visto para este entonces que es lo de mi operación de los ojos. Y quería pasar por acá para mostrarles cómo va la base. Ahorita voy a salir, ya comí y todo. Estoy esperando a que mi mamá se termine de arreglar para salir. Les pregunté a mi novia antes de que se fuera qué pesa el de la base. Y dice que se ve bien pero que se ve pesado, que se ve grueso. Y eso es algo que pasa mucho con las bases que son mate. Hace que el rostro sí se vea como una máscara. Yo no me lo siento así hasta ahorita. Me lo siento bastante, bastante bien. Vuelvo y les repito, ayuda mucho hidratarse el rostro y todo eso. Y mostrándoles aquí de cerca se ve algo así. Sinceramente me encanta. A mí por los momentos me está encantando esta base. Sé que hay muchas opiniones encontradas, opiniones diferentes. Hay personas que les gusta, otras que no. A mí a lo personal me ha gustado la tonalidad. Creo que elegí el tono perfecto. Entonces sí, así vamos con la base. De verdad que nada como cuando vas a hacer el swatch y ver qué color está bien para ti. Así que sí, así vamos. Chicos, vamos camino a Aldi, que es un supermercado. Pero quería pasar por acá para mostrarles cómo se ve la base. Y yo viéndomela aquí, y creo que ustedes lo pueden notar. Se me oxidó bastante y se me oxidó como a lo naranja. Por alguna razón, como dice mi mamá, en la casa, como que se ve bien. Pero al salir como que con la luz del día se ve el color como diferente, ¿verdad? No sé, pero sí, así va la base. Creo que va igual la partecita de la nariz. Sí siento que ya tengo grasa. Se me ve grasa, ya. Y esta partecita, como siempre. Bueno, no se ve tan mal como otras bases, pero sí, así vamos con la base. Chicos, estamos ahorita en la tienda de El Dólar. Pero quería pasar para que vieran cómo se ve la base. Y la base se está viendo algo así. Creo que todavía se ve bastante bien, pero sí siento que me salió un poco de grasa en el rostro. No tan mal, tan horrible como otras bases, pero sí siento que me ha salido un poquito de grasa. Pero creo que se ve bien. Chicos, ya aquí en la casa quiero pasar a mostrarles cómo se ve la base, lo que pienso de la base. Y viéndome aquí en el espejo, siento que la base se ve bastante bonita en el rostro. Incluso me salió un poquito de grasa en el rostro. Creo que lo pueden notar ahí un poco. Pero vuelvo y les digo, siento que se ve bastante, bastante bien. No me molesta en lo absoluto. O sea, es muy, muy bonita la piel. No me parece que es totalmente mate. Hay diferentes opiniones. Hay personas que dicen que es muy reseca, hay personas que no. Pero a mí en lo personal no me parece que es reseca. Siempre la sentí bien desde el primer momento que me la coloqué. Si les recomiendo esta base, creo que sí. Creo que lo recomendaría para cualquier tipo de piel. Y como dicen ellos, si eres de piel seca, te recomiendo que te hidrates el rostro. Y verás que te va a encantar esta base porque de verdad me encantó. Estoy enamorada. Siento un poco de glow en el rostro, pero bastante mínimo, bastante bonito. Así que sí chicos, eso es lo que pienso de esta base. Sí se las recomiendo a cualquier tipo de piel. Pero bueno chicos, espero que les haya gustado este videíto. Y otra cosita que les quería decir. No sé si noten mucho que se me ve como unas pepitas por aquí. Y pues eso es por lo de la cirugía. Ya más bien se me está bajando. Está un poquito inflamado esas partecitas. Pero ya se me está quitando. Así que si lo lleguen a ver, ya saben. Pero bueno chicos, espero que les haya gustado este videíto. Y si fue así, no olviden regalarme eso de estas arriba. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Y por supuesto no solo olviden seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!